a la madre este es un GTR mexicano mira no hay un pasado de lanza a la madre y lo que me habrían dicho hace rato para el pointer que estoy diciendo este es un GTR mexicano muy cierto ahí está bien perro le hiciste el diseño como de GTR está bien perro quien lo hizo? tu lo fabricaste? a poco si? a la madre mira te pones en los pocos para que lo graves como saca plama ahorita no es así nos corran no pero está bien perro nunca te cae de la chuta así por? si pero como no es detonación pues no hay bronca a la madre a Chile si tuviera un suro así lo hiciera échalo a andar compa te vas a lo p*** a la madre esto es el GTR mexicano esta bien perro si se me quedó si astros escucha si no te tengo cuenta o no está bien perro a la madre hubiera quedado chingón si hubiera sido dos puertas hubiera quedado chingón si hubiera sido dos puertas a ver vamos a ver aquí atrás no te puedo a la madre te voy a tapar te voy a tapar te voy a tapar te voy a tapar wey no te pases la lanza no te pases la lanza no te pases la lanza ya wey no te pases la lanza ya va a la madre me dejó sordo no ya me opacó a la madre oye está bien perro no manches está bien perro la mera neta se lo cambio no no que perro a la madre a la madre no grabé peochum que perro eso es algo que extraño la verdad los pops esperemos si pronto haga este con que echa flama como el como el como el surrito aquel me conformo la neta que pasado de lanza la verdad tuvo pasado de lanza ay ay ya estaría bueno ya empezar a modificarlo pero de verdad no se puede que onda banda nos venimos con mi amigo de raceworks en January venimos a tomarle unas fotos a los carros que perro cuando un carro diga algo así no edición especial ya de ICR que bonito está está bien está bien cómodo los asientos está bien perro está bonito el wey wow pero el taipar un saludo para el brother híjole joven no se puede nomás no se le recarga el carro joven por favor se lo encargo ya no va ya manches y vean nada más esta belleza de alineaciones que tenemos aquí pareciera que estamos hasta en Japón este neón como que se quiere como flagear como que se quiere sentir japonés está bien no lo juzgamos hay que hacerlo sentir bien está bonito el wey con la luz de hecho este carro este carro pareciera japonés la verdad sí y luego tenemos este hay un perro también este Z luego este no ocupa presentación la verdad ya saben que no el skyline el cubano el mx5 y el Thai ¿cuál le gusta más? yo creo que este la uva porque tú estás como uva uva bombón uva bombón está bien perro color es llamativo la madre tiene la fascia cuadradita oye esta madre oye esta madre si lo trae así no lo trae aparente si si ¿está bien? si lo trae funcional si lo trae funcional para la comida para la coyota ahí sí aquí sí bueno pues el supo también pero ya está ahí para ir a está bien perro mate como aquí está como mate y este como can está bien perro este rato no se aprecia bien en la cámara no aunque el dueño es guatemalteco guatemalteco pero 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 tú sabes que es México pues guatemalteco no si piensen nomás a la de un sote y de fábrica esa es original ¿no? si no manches con sus tres escapes voy despacio y llevo una olla de pozole ¿tres escapes? pero este no sirve no claro que sí ¿si? porque está muy bueno si de uno te avienta al agua al otro te avienta la gasolina el aceite me gustó un montón el interior de este el baby shark baby era el baby shark que perro está confiscado en Veracruz ahora güey hoy hoy no eso ya no lo vamos a grabar porque le podemos meter en problemas es que se la creyó porque le hice un chiste y se sintió y fue por ahí ala güey está grande el turbo está stock la madre vendido turbote como que le doy una vueltita de más vaya forma de gastar 10 mil dólares está bien perro ahorita estoy armando un Zuru con este motor le ha dejado bien perro está ligerito tiene muchos cables acomodarlos está bien caro está bien chida la de esta no sé si me encantó el proyecto con este pero luego con el ah fíjate si el zona de la luz también nada más ¿dónde anda Ramirín te van a pegar de anoche cuandísimo cuandísimo uy el guatazo pero de aquella qué perro no manches no manches SR34 se ve bien surrealista si si vamos vamos pereba pereba nada más si si pereba pereba la madre nada más qué perro voy que tiene sueño ¿tiene sueño o qué? bueno no me lo maltrate pues van andando bien muy movidos el día de hoy uy el Z no es bonito los Z la verdad mira este loco mira no le falta no le falta su madre qué humo le echa esa madre ¿le acalamos? a ver la atención abierta la atención abierta ah pero ahí está vámonos vámonos el día siguiente 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 Está bien perro, miren nomás este paisaje Su madre Chulada Como que hay un campito parece de fútbol americano ¿Aquí es el campo de fútbol americano o qué? ¿Sí? La madre A ver si les bajo sin barro